Diestrongues busca mantenerse en el primer lugar del Grupo A e intentar también avanzar a la ronda de cuartos de final. El plantel viajó al mediodía de hoy rumbo a Potosí, con la novedad de la reincorporación de Rodrigo Amaral y la baja de Luciano Ursi. El Comité de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol confirmó que Diestrongues jugará este sábado de local en su estadio, el Rafael Mendoza Castellón de Chumani ante Guavirá por la decimoquinta fecha del torneo de apertura desde las 15 horas. Con esto quieren dejar claro que se debe mejorar el gramado del estadio de Hernando Siles. Pero antes el equipo se fue a la ciudad de Potosí para jugar este miércoles ante Nacional. Bueno, como ustedes saben, con muchas ganas, que hace mucho no vengo participando, pero bueno, a ir a Potosí. Ojalá que pueda agarrar minutos para sentirme bien de vuelta. Rodrigo Amaral, ya recuperado de la lesión, será parte del juego. El uruguayo aún no confirmó si asistirá a declarar este viernes ante el Tribunal de Justicia Deportiva. Estoy esperando que me hiciste para ir, porque es como me tengo que presentar, pero todavía no me ha ayudado nada, no me indicaron nada. Estoy con la cabeza ahora en el viaje, dormir un rato, que es largo, y llegar a Potosí y traer los tres puntos. El viaje del primer plantel, como no ocurría hace mucho tiempo, y a causa de no encontrar una combinación aérea, fue vía terrestre hasta la Villa Imperial. Utilice.